Estamos de regreso en esta mañana, qué gusto, ya 7.45 minutos en donde pues repasamos los periódicos, pero también pudimos conversar de un tema tan importante y sobre todo que genera mucha preocupación, cómo continuarán las lluvias a lo largo de este fin de semana en República Dominicana. Ya hicimos una conexión con la ONAMED y bueno, pues ahora nos toca el turno para hablar de urbanismo. Él ha estado ya con nosotros en anteriores oportunidades, hablando también del trabajo que se viene desarrollando a lo largo de este gran Santo Domingo. Bueno, ya lo tenemos en pantalla, Marcos Varinas, un gran urbanista, un hombre que conoce muy bien también, sobre todo el organigrama de cómo se debe desarrollar políticas que vayan en mejoras y en procura del ciudadano en todos los ámbitos, sobre todo en el territorio urbanístico, hablábamos de los parques tan necesarios en la ciudad, hablábamos de las vías, de cómo puedes buscarle la manera de eficientizarla. Así en el día de hoy hablamos de movilidad en las grandes ciudades. En las grandes ciudades, así es. Muy buenos días. Arquitecto y planificador urbano, qué gusto tenerte. Exactamente, planificador urbano es la profesión, urbanista es un honor, que a la persona le llame urbanista, pues significa que tú haces ciudad. Bueno, pero entonces vamos a edificar a las personas para que entonces comprendan la diferencia entre urbanista y un planificador urbano. Bueno, la planificación urbana es una profesión, o sea, planificar ciudades, diseñar esas políticas de las que hablas, establecer cuáles son los principios bajo los cuales se ordena el territorio urbano, es una profesión que tú la estudias en diferentes niveles. Mira, tú sabes que yo creo que las personas son lo que son cuando se educan como cuando pequeños. Yo soy hijo de una mujer progresista, tú sabes, de las primeras mujeres independientes en los años 70, y yo recuerdo que la idea que tenía mi mamá de lo que era la ciudad, era un tema de progreso, de avance. Yo recuerdo pequeño viviendo en San Cristóbal y viajando todos los días a la ciudad de Santo Domingo, y ella siempre me llevaba a los parques, a la zona colonial, y yo empecé a tener un criterio de lo que debe ser una ciudad, de lo que hace a una ciudad relevante para un niño. Ella también era una persona que le gustaba mucho viajar, y viajábamos mucho, vivíamos ciudades diferentes, y eso creo en mí una noción de lo que debe ser la ciudad y que a veces no tenemos. Que no se limita solamente a que sea bonita, sino a que vivimos bien, y a que se respetan nuestros derechos. Y que sea funcional también. Y que sea funcional también, así es. Excelente. Bueno, y comencemos por actualidad, y aunque vamos a hablar ciertamente, ya lo decía mi compañera Wendy, de movilidad urbana en las grandes ciudades, queremos aprovechar para tu presencia, que eres un experto en esto de planificación urbana, y entendedor de cuán importante es todo lo que tiene que ver con movilidad, con tránsito, con señalizaciones. Esta mañana leíamos una noticia, y vuelvo a hacerme eco de ella puntualmente, decía Ciudad de Santiago tiene pocas señales viales, y en detalle allí dice que no cuentan con letreros, que indiquen el nombre de las vías que se transita y demás, lo cual es importantísimo. ¿Qué opinión te merece esto? Mira, qué buen punto el que se esté discutiendo esto, porque precisamente es un problema que tienen nuestras ciudades, las ciudades en República Dominicana tienen poca señalización, probablemente porque hay pocas reglas que respetar, la gente regularmente ni siquiera tiende a entender que la señal es un elemento de respeto, en el cual nos permite a nosotros convivir, y el tema de la señalización, que hay dos tipos de señalización del tránsito, que me refiero, me asumo que es a lo que se refiere aquí, está la señalización horizontal, ustedes ven, es todo lo que está dibujado en el pavimento de una ciudad, cuando ustedes transitan, tanto por Santiago como por la ciudad de Santo Domingo, ustedes se van a dar cuenta que hay calles que no tienen divisiones de carriles, de los vehículos que están, simplemente está negro el asfalto, y tú tienes que hacerte la idea de cuál es tu carril y cuál no es tu carril, ese es el tema de la señalización horizontal, y también el problema de la señalización vertical, la señalización vertical son esos letreros que dicen pare o el semáforo, y nosotros nos hemos acostumbrado que, por ejemplo, el semáforo está rojo así, yo respeto el rojo es pare, dependiendo de que esté la meta o no, o lo pongo el rojo dependiendo de la hora que sea, pero ya son las 11 de la noche, yo tengo que respetar el rojo, ¿quién ha dicho eso? O por ejemplo, yo me puedo irme y doblar en U, y pasarle por encima a los demás, a pesar de que el carril te dice que siga derecho, simplemente porque andamos en una carrera diariamente, a ver quién llega primero, y eso genera no solamente un problema de convivencia nuestro, también genera problemas en la ciudad, haciéndola más intransitable, y provocando problemas más grandes de entaponamiento, y también de accidentes, o sea, eso atenta también contra nuestra salud e integridad. Para ver la opinión como puntual, en base a lo que dice, y no desinformar a las personas, la nota da cuenta específicamente, de que son señaléticas, dice aquí, que no es que están instaladas a las esquinas, pero no están a la misma altura de las unidades de semáforos, de repente hay instrucciones a derecha o izquierda, pero para quien está transitando, y que está viendo, obviamente hay pendiente del semáforo, no tiene una indicación de en qué vía está de repente, y otras personas son un poco funcionales, al final del camino, o sea, están pero no están, es quizás como la queja que hay, y cuando hablaba Marcos, y voy a rescatar eso, de que la gente, bueno, pues doble en un, bueno, es que también tenemos un país donde hay pocos régimen de consecuencia, donde tenemos las libertades, o nos tomamos las libertades, porque yo soy hijo de un coronel, o porque yo no veo a ninguna autoridad allí, y nadie me va a mandar una fotografía, mire, usted cometió esta infracción en casa, y creo que hay que hacer un trabajo un poco más mancomunado, rescatando también el tema que Charis dice, bueno, pues están las señales, las señales están puestas allí, pero no son visibles para el que está conduciendo, entonces al final del camino, ¿de qué valen? Bueno, hay un tema también de normativa, de cómo se colocan esas señales, y de distracciones, que tampoco tiene regulación, en nuestro país no hay regulación de la publicidad urbana, o sea, cualquiera pone un letrero en cualquier parte, cualquiera pone una valla en cualquier parte, cualquiera pone una televisión con elementos que te distraen cuando estás manejando en cualquier parte, y eso también provoca una serie de situaciones, en las que tú no puedes destacar lo que es importante, porque es lo que preserva tu integridad y tu salud, que es la señalética de tránsito, entonces hay una mezcla de cosas allí, y mezcla de instituciones que tienen que ver con esto también, porque por un lado está el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que maneja mucho este tema del tránsito en las carreteras, y por el otro están los ayuntamientos, y las normativas que tienen los ayuntamientos, respecto a cómo se mueven las personas en sus localidades, entonces, y a veces esas dos instituciones no se integran, para generar este tipo de normativas de una manera más eficiente. Muy bien, entremos entonces en la materia de lo que nos proponíamos conversar contigo, y aprovechar obviamente tu gran expertise para hablar de movilidad urbana en grandes ciudades, y los maestros, a propósito de que ayer era el Día de los Maestros, siempre nos ayudan a primero como que despejar las variables, entender bien, primero que es movilidad, y después que es una gran ciudad, y partiendo de ahí, comprender entonces cómo se puede dar movilidad urbana, o planificación urbana en grandes ciudades. Me encanta que me hagas esa pregunta, sobre todo en el tema de maestros, porque lo soy, soy un profesor, me he dedicado más de 25 años a dar clases. Felicidades. Es un punto muy importante, para mí es un compromiso social y una pasión. Qué lindo. Entonces, sobre la movilidad, mira, la gente confunde cuatro términos, que son muy importantes para entender qué es lo que está pasando incluso en nuestro país. La gente confunde tráfico, con tránsito, con movilidad, y con accesibilidad. Son cuatro cosas diferentes, que se relacionan, pero son diferentes. Muy bien. Vamos a detallarlas. Tráfico son la cantidad de vehículos que andan en una ciudad. O sea, cuántos carros, cuántos camiones de carga, cuántos autobuses. Eso es el tráfico. Tránsito son las personas y los bienes que andan en esos vehículos. Cuando yo digo que 200 mil vehículos cruzan de Santo Domingo Este al Distrito Nacional todos los días, estoy diciendo que 200 mil vehículos transitan. No. Hacen tráfico entre Santo Domingo Este y el Distrito Nacional. Ahora, si yo fuera a decir que transita, transitan bienes y personas. Claro. Si esos 200 mil vehículos fueran 200 mil autobuses, estaríamos hablando de millones de personas. Pero la realidad no son autobuses, son vehículos privados en su gran mayoría. Solamente un 12, 14 por ciento son vehículos de transporte público. Por tanto, al ser vehículos privados, transitan una o dos personas en cada uno. De manera que transitan menos personas o menos bienes, dependiendo del tipo de vehículo que está usando. ¿Entendimos esos términos? Claro que sí. Vamos al de movilidad. La movilidad es el sistema sobre el cual una persona o un bien puede llegar de un punto a otro. Yo, por ejemplo, yo me escapé de la trampa de tener que manejar todos los días. Yo puedo decidir dónde yo vivo, tengo ese privilegio, y yo decidí vivir en un lugar que está a 50 metros de la estación del metro. Para yo llegar aquí, yo caminé 50 metros. Tomó el metro. Tomó el metro. Llegué a la estación Coronel Domínguez y después caminé un poco más. Yo pude haber tomado un autobús al salir de ese y llegar aquí. Entonces, ese tránsito de una persona entre diferentes sistemas de vehiculares, dígase, yo ando a pie, ando en metro que es tránsito masivo, ando en autobús y después me bajo a pie, es a lo que llamamos movilidad. A cómo se relacionan estos diferentes y por eso es tan importante. Y el último término es accesibilidad, que no se refiere a las personas que tienen discapacidad. Cuando yo hablo de accesibilidad, hablo de qué tan cercanos están los servicios de las personas para que las personas no tengan que movilizarse a una gran distancia. Cuando yo le dije que yo escapé de la trampa, escapé de la trampa porque tengo la capacidad de en algún momento decidir tomar transportación pública o no, pero yo estoy obligado a llevar a mi hija al colegio en un vehículo porque queda lejos. Si ese colegio de mi hija estuviera a dos cuadras de mi casa, la llevará a pie. Entonces, la accesibilidad es uno de los más graves problemas que tienen nuestras ciudades porque la mayoría de los servicios están lejanos. Y se concentran en un solo punto, igual que el trabajo. Por eso acceden tantos vehículos y tantas personas del gran Santo Domingo, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Oeste, todos que convergen prácticamente en el Distrito Nacional. Así es. Entonces, hablemos de cómo podemos eficientizar esta movilidad, este tránsito, este tráfico de personas en el gran Distrito Nacional o en el pequeño Distrito Nacional. Muy bien. Son esos cuatro puntos otra vez. Primero, tienes que diversificar esos servicios. Tú tienes que lograr que menos personas tengan que venir al Distrito Nacional a buscar educación, por ejemplo. La mayoría de las universidades, la gran cantidad de alumnado que hay en el país está concentrado en tres kilómetros cuadrados del Distrito Nacional. Donde está la UASU, TESA, UNIBE, UNFU, Pucamá, no, UNFU tampoco, Pucamá y Más, Las Cajas de Santo Domingo. Las Cajas de Santo Domingo. Cuando tú sumas la cantidad de estudiantes que hay ahí, que se tienen que trasladar al centro de la ciudad de Santo Domingo buscando educación, te das cuenta de los problemas que tenemos, ¿no? Entonces, primero, ese es uno. El otro es la donde tú vas a trabajar, que tú lo dijiste, o sea, las ofertas de trabajo hacia donde están dirigidas y cómo tú le facilitas a la persona llegar a su trabajo, ¿no? Entonces, primero, accesibilidad. Y ahí tiene que ver planificación urbana, los ayuntamientos, cómo se planifica futuro a la ciudad para que poco a poco logremos tener esa capacidad de tener el colegio cerca o la universidad donde debe estar o los servicios de recreación que yo no tengo que venir a buscar un parque. Hay personas que viven en el norte de la ciudad que no tienen ningún espacio público y tienen necesariamente que bajar al malecón o necesariamente bajar al centro olímpico. Porque no lo tienen donde viven, ¿no? El otro es el tema del tráfico. Sí, el tráfico. Hay muchos tapones, ¿no? ¿Por qué? Porque todos queremos tener un carro. Todos queremos tener un carro. Nadie quiere andar a pie. Obviamente, porque la calidad del transporte público ha tenido poca atención. Poca gente quiere caminar. ¿Por qué? Porque las aceras no sirven. Porque no hay iluminación. En bicicleta es peligroso. Entonces, por tanto, todo el mundo quiere tener un carro. Entonces, estamos atendiendo un solo tema de tráfico, que es el vehículo privado. Tránsito. Ah, sí, tenemos que diversificar el transporte público, hacerlo masivo para que más personas decidan dejar el carro, como lo hago yo, y montarse en un sistema de transporte masivo y llegar a su destino. Hoy, había un carro menos en la calle porque yo vine en metro. Puedes llegar también a tiempo porque lo haces sobre todo en un transporte masivo tan ágil como es el metro. Sí, por ejemplo, a mí a veces yo voy, no sé, yo tengo una asesoría en el congreso, llego al congreso, estoy ensacado, ¿cómo te vas a ir a pie? Ven que te voy a dar una bola. No, gracias, que yo quiero llegar temprano. Y si me voy contigo en una bola, voy a llegar tarde. Entonces, y el otro es la movilidad. Se deben dar mejores niveles de integración entre los diferentes sistemas de transporte. Es lo que se llama el sistema integral de transporte. Si usted visita cualquier ciudad del mundo y usted va a llegar a su destino, si yo me monto en el metro y del metro voy a un autobús y del autobús voy a X y otro sistema, uso el mismo boleto, uso mi tarjeta y me cobro una sola vez. Aquí existe ese elemento en la relación que hay entre el metro y el teleférico. O sea, yo puedo llegar de Ágora a la Charles de Gaulle con un solo pasaje. Yo me desmonto del metro, me monto en el teleférico y llego a la Charles de Gaulle. Entonces, se necesita más de eso. Eso debe de ocurrir también con los autobuses. De manera que las personas, al facilitarse el sistema masivo, optan por el sistema masivo. Y eso es lo que te genera la movilidad. Opciones. Opciones es lo que no tenemos. Para diversificar, ¿no? Claro. La única opción que nos está brindando la ciudad es comprarnos un carro, porque si las aceras no sirven, si el transporte público no es eficiente, entonces, ¿qué vamos a hacer? Comprarnos un carro y aportar más al problema. Brevemente, ¿qué te ha parecido entonces la ampliación de la línea del metro, que también va unada con un teleférico? O sea, porque también desde el gobierno central se están ejecutando políticas en torno a ese tema. ¿Qué te parece? Difícilmente tú me vas a ver a mí criticando cualquier sistema nuevo de movilidad, porque nuestro déficit es tan alto en el sistema masivo que a mí no me importa ni siquiera si fuera la solución correcta. Porque no necesariamente se podría hacer la solución correcta, pudo haber otra, pero no importa. Lo importante es tener las opciones que no tenemos. Yo la compro, ¿verdad? Ya la evaluación, ya que es un tema profesional, es otra cosa. Alguien pudo haber dicho, mira, pudo haber sido mejor un sistema de transporte masivo por autobuses, o pudo haber, bueno, sí, pudo haber sido otra cosa, pero mientras tanto, esa es, yo me conformo, porque yo lo que considero es que esta ciudad necesita más opciones para las personas, para que lleguen con más dignidad a sus destinos. Excelente, bueno, ha sido un gran placer el tiempo, se nos ha agotado, pudiéramos hablar muchísimas cosas más, pero que así como has estado en otra oportunidad en esta, que vengan otras oportunidades para seguir creando conciencia, viendo lo que pasa, lo que celebramos, pero también lo que nos hace falta para llegar a ser una ciudad, ¿verdad? Que tenga una movilidad, que nos envidien. Bueno, y nos faltó de grandes ciudades, así que para próxima, para próxima, vamos a hablar de grandes ciudades, y que tan grande Santo Domingo, Santo Domingo una sea inmensa, Santo Domingo es la mitad de Londres, es más grande que Brooklyn y Queens juntos, esta es una ciudad enorme, que la gente a veces no lo sabe. Hay que seguir despejando las variables, profesor. La próxima clase. La próxima clase, vamos a hablar de detallar, de desmenuzar completamente, lo de ciudades, grandes ciudades. Ha sido un placer, Marco Farina, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, pues vamos a una brevísima pausa comercial, y al regreso mucho más, aquí en esta mañana. Gracias. Gracias por ver el video.